Bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades, esta vez tenemos notas increíbles. Para entender cómo ven los animales sus presas y cómo funciona esto del camuflaje en la naturaleza, un grupo de científicos crearon un videojuego que nos permite ver a través de los ojos de animales dicromáticos y tricromáticos. Hay una ave en alguna parte de esta foto, pero está camuflada. Estamos viendo esta imagen a través de los ojos de un predador dicromático, un animal que no puede ver los colores rojos y verdes. Los humanos somos tricromáticos, por lo que vemos las cosas un poco diferente. Un gran número de mamíferos son dicromáticos. Desarrollar un tercer canal de color es una tarea fácil, por lo que es sorprendente que esto no se da de una manera más frecuente en la naturaleza. Sugiero que podría haber una gran ventaja en ser dicromático. Para entender esa ventaja, el doctor Yolian Trushenko de la Universidad de Exeter y sus colegas diseñaron un juego en línea llamado ¿Dónde está ese Nightjar? En este juego usamos modelos que se camuflan muy bien las aves Niger y los nidos de aves que suelen construirlos en el suelo, ya que dependen de su camuflaje para sobrevivir. Es un gran sistema natural, ellos tienen predadores dicromáticos y tricromáticos. Tenemos fotografías de estos modelos e hicimos juegos en línea donde las personas juegan tratando de encontrarlos lo más rápido posible. Las personas pueden jugar como un mono que es tricromático o como una mangosta que es dicromática. Científicos asumen que las dicromáticos, que son mejores en diferenciar la luz y las sombras, son mejores encontrando presas camufladas. Pero los competidores tricromáticos encontraron los nidos y las aves más rápido. Trushenko dice que mientras el juego progresa, los dicromáticos mejoraron más rápido y al final del juego su rendimiento era igual. Eso demuestra una gran cantidad de elementos de aprendizaje que previamente habían sido ignorados en el ámbito del camuflaje. Pero si un depredador en la naturaleza está aprendiendo a encontrar un tipo de presa que se camufla más rápido que otro, eso puede cambiar toda la dinámica de un ecosistema. Existiría una desventaja para los mamíferos que tienen un camuflaje fácil de descifrar en poco tiempo por los depredadores. En adición, para proveer más información sobre el camuflaje y la visión de animales, los militares podrían verse interesados en este estudio para mejorar el camuflaje de los soldados y su equipo. Por otra parte, un alga tóxica en la costa oeste de Estados Unidos tiene muy preocupados a los ecologistas que temen que este fenómeno podría causar estragos en la fauna de la región. Estos pelíconos están mejorando, pero son los afortunados. El ácido domoico, un veneno producido por flores de algas, está envenenando y matando aves. Según Sean Anderson de la Universidad de California, esta alga viene cada verano, pero la afloración de este año es más grande que lo normal y también más tóxica. Esto se correlaciona con la proliferación de algas fuera de nuestra costa. Un grupo de fitoplancton unicelular que se ha vuelto más numeroso de lo que normalmente es y algunos de estos sabemos que tienen un nivel muy alto de ácido domoico, causan problemas en otras regiones. Los estudiantes de la Universidad Estatal de California peinan las playas buscando restos de ácido domoico en los animales, como estos cangrejos de arena que forman la dieta de los pelícanos. Cuando esta toxina se acumula, entra en el pequeño pez sin hacer daño al pez, entra en el percebe sin hacer daño, pero cuando las gaviotas y pelícanos comen esas criaturas, la concentración es tal que se enferman. Anderson dice que este problema es exactamente lo que los científicos temen cuando el cambio climático calienta las aguas de la zona. Estas aves están seguras, pero la afloración también está matando leones marinos y la temporada de algas de verano apenas está comenzando. Henry Llanos, Voz de América. Estudiantes y profesores de 15 universidades del mundo diseñaron una ciudad lunar para hospedar a 16 astronautas. Este proyecto es liderado por la NASA y se espera que se desarrolle en el 2025. Luego de cinco meses de intenso trabajo, estos 14 alumnos y tres profesores de la Facultad de Ingeniería de Sorocaba en el estado de Sao Paulo, han sido los encargados, junto con otras 14 universidades de todo el mundo, de diseñar los planos, trazar y calcular con datos reales cuatro módulos para hospedar a 16 astronautas en la Luna. Para conocer más del proyecto, Andrea Braga, coordinadora de Ingeniería de Computación, nos explica. Es un proyecto desarrollado por la NASA que se llama CIEE, un proyecto de simulación. Entonces la idea es modelar y simular lo que la NASA realmente pretende construir en la Luna dentro de unos años. Con una superficie de 1.835 metros cuadrados, cada módulo de hospedaje diseñado está compuesto por dormitorios, baños, sala de ocio, escritorio y sala de máquinas, desde donde se controlarían parámetros como oxígeno, presión, energía y agua. El profesor André Breda Carneiro nos cuenta algunos detalles de esta ciudad lunar. La casa es una envoltura herméticamente cerrada, no puede haber nada entrando o saliendo, entonces esa es la principal diferencia. Por ejemplo, cuando usted va a salir de la casa, usted tiene que pasar por una cámara de despresurización. El formato no es algo que uno esté acostumbrado, con paredes rectas, es casi un domo. Son mini domos justamente porque físicamente se resiste a altas temperaturas internas. Sirve para usted entender cómo la vida podría sobrevivir en otros cuerpos celestes y como última instancia para que usted tenga más áreas para poblar. En resumidas cuentas, así sería la vida en la futura colonia que planea construir la NASA en un cráter del satélite terrestre para el 2025 y cinco años después dar otro gran salto para la humanidad y pisar por primera vez el planeta rojo. Pasamos a temas tecnológicos. La nueva tecnología QLED ha renovado el mundo de las pantallas. Ahora ofrece un 100% en el volumen del color, facilita el manejo del televisor y además la pantalla dejó de ser un accesorio más y se convirtió en parte de la decoración. La nueva tecnología QLED se centra en tres pilares, QPicture, QSmart y QStyle. Pero ¿qué son cada uno de estos puntos clave que fueron pensados para satisfacer las necesidades de los usuarios? El gerente de audio y video de Samsung, Franklin Raymors, nos explica. Si hablamos de QPicture, lo que tenemos es 100% de volumen. Esto lo logramos con lo que es Quantum Dots, que es una tecnología de nanopartículas que emiten los haces de luz. Y eso lo que logramos es llevarte el 100% de volumen de color. O sea, cubrimos el mayor espectro, arriba de 16.000 millones de colores. Adicional, tenemos lo que es el HDR, que llegamos a 1.500 nits, que sería lo más que el ojo humano. Bueno, el ojo humano todavía puede un poco más, pero es el máximo brillo que soporta el ojo humano. Esto mejora los tonos y los contrastes en la imagen, como por ejemplo en escenas oscuras o donde podemos observar nieve. También permite que los ángulos de visión puedan llegar a 30 grados y que la imagen siga siendo nítida. Ahora escuchemos el segundo pilar. En QSmart lo que logramos es consolidar que todos tus dispositivos que normalmente conectas a un televisor, ya sea una consola de videojuego, la caja del cable, un Blu-ray, teatro en casa, memorias USB, lo conectas todo al televisor, pero normalmente tenías que ver en qué HDMI conectaste qué. Ahora no. Ahora él inteligentemente te identifica, aquí está la consola de videojuego y te dice hasta por nombre, te dice aquí está el Xbox, aquí está la cajilla del cable, aquí está el Blu-ray. Logramos esto que también se controle por un solo control remoto, que es el One Remote. El pilar QSmart permite que puedas utilizar tu teléfono inteligente o tablet como control del televisor. Además, ahora se podrá darle órdenes a la pantalla con su propia voz. Vamos con el tercer pilar. Y el QSmart lo que tenemos aquí es el televisor. El televisor es espectacular, es sumamente delgado, no tiene bordes, es sin bordes, es metalizado en la parte trasera, lo cual hace que se vea estéticamente muy bonito. Y ya te interese o quieras poder tenerlo como un complemento dentro de tu decoración en tu casa. Samsung no deja de innovar y asombrar con sus tecnologías. Próximamente presentará las barras de sonido SoundClose, que es un complemento para los QLED y otros televisores. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya volvemos con más curiosidades. Gracias por seguir conmigo acá en Curiosidades. La tecnología e innovación se está enfocando en acortar las distancias para esas actividades que ameritan algunas molestias en la población. Desde Miami, expertos en programación exhiben las mejores herramientas para facilitar la vida en la exposición Emerge Américas. Cientos de expositores de todo el mundo se dieron cita en la feria Emerge Américas en Miami Beach. Allí los innovadores aprovecharon una de las mejores plataformas para revelar sus más recientes invenciones en materia de avances tecnológicos. Pese a que los más llamativos inventos son las herramientas para hacer música y la realidad virtual, las finanzas personales también concentraron la atención de los visitantes. Por ejemplo, Fernando Rosario, quien representa a la empresa Raizal, nos explicó cómo esta plataforma no solo sirve para colocar en el mercado global una propiedad en oferta. Es muy sencillo. La persona que está buscando un préstamo puede ir a la plataforma, llena una simple aplicación y luego que esa aplicación esté llenada, nosotros conectamos con sobre 300 bancos que tenemos en el network. Esos bancos compiten por tu negocio. Otro de los expertos en el comercio digital, Enrique Martínez, se refirió al crecimiento de las monedas encriptadas como una forma de pago universal, criticada por muchos, pero muy atractiva para otros. Tú puedes ir a varios hoteles en South Beach y tú puedes pagar ya en bitcoins. Tú puedes ir, por ejemplo, a Expedia.com y tú puedes reservar ya hoteles, todos los hoteles que están ahí los puedes reservar en bitcoin. Existen más de 600 criptomonedas. Bitcoin vendría a representar la más popular, por decirlo así, pero después de eso le sigue a uno que se llama Ethereum, que ha adquirido una cantidad increíble de atención en las últimas semanas. Por supuesto que los avances en inteligencia artificial también se robaron las miradas de los asistentes. En este caso, estudiantes de ingeniería en computación nos explicaron el desarrollo de códigos para facilitar servicios de transporte a personas que se encuentran bajo los efectos del alcohol. El estudiante del tecnológico Miami-Dade, Ariel Núñez, explicó en qué consiste su innovación. Queremos crear un sistema como Uber, donde tú rentas un carro y como no tienes que pagar al conductor, no tienes que pagar para gasolina, podemos disminuir ese precio a centavos. La feria ratificó que cuando se trata de invenciones, la creatividad humana no tiene límites. Belén Mora, Voz de América. Esta semana estuvo llena de ferias y es que, según expertos, los hispanos en Estados Unidos se benefician de la tecnología para acercarse a líderes políticos. El uso de teléfonos móviles y plataformas digitales permite a esta colectividad mayor participación cívica. Representantes de organizaciones políticas, sociales y tecnológicas participaron en Good Tech Summit. La conferencia nació para concienciar sobre el buen uso de la tecnología. Yo veo muchísima gente que toma la decisión de usar tecnología para un bien común. Gente que trabaja día a día usando tecnología para ayudar a otros. Disertantes coincidieron en que la comunidad latina en los Estados Unidos es uno de los grupos con mayor presencia en las redes sociales. Para el legislador Joaquín Castro, esto es positivo, ya que permite a los hispanos elevar su voz ante sus representantes políticos. Vivimos en un mundo ahora donde las cosas están menos y menos filtradas y la comunicación a veces es más directa con el político. Los teléfonos móviles se han convertido en el gran aliado de los hispanos en Estados Unidos, especialmente a la hora de acercarse a sus representantes y demandar respuesta a sus necesidades como comunidad. Plataformas como Phone to Action o Facebook permiten elevar peticiones de manera directa a los representantes políticos, sea en el gobierno local o federal. Este tipo de plataformas conectan a los individuos con las personas que están tomando las decisiones y le dan de verdad un megafono a su voz. Belén Mora, Voz de América. Y tenemos buenas noticias para los europeos porque se terminó la señal de itinerancia telefónica en la Unión Europea. Ahora los usuarios pueden utilizar sus móviles sin un sobrecosto en cualquier país miembro del bloque. París, Berlín o Roma, desde hoy llamar o navegar desde cualquier ciudad de la Unión Europea costará lo mismo que en España. Así lo establece una nueva legislación que entra en vigor en los 28 y que elimina sin necesidad de trámites los sobrecostes por utilizar el móvil en itinerancia en otros estados miembros. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios OCU valoran positivamente la medida aunque han anunciado que estarán vigilantes ante posibles subidas en las tarifas nacionales al igual que hará Bruselas. Jorge Mora es su portavoz. Nosotros esperamos que no haya subidas de nuevo unilaterales que ya se han producido hasta tres o cuatro veces en nuestro país de hecho algunas de ellas ni siquiera se han correspondido con aumento de uso de datos así que vamos a estar especialmente vigilantes en que no se traslade ningún otro sobrecoste a los usuarios. La medida está pensada para el uso razonable del móvil así si un usuario se pasa en los gigas o minutos que tiene contratados en su tarifa el operador le cobrará 3,2 céntimos por minuto para las llamadas un céntimo para los SMS y 7,7 euros por cada giga adicional cargo que irá bajando progresivamente hasta los 2,5 euros en 2022. Las compañías también pueden aplicar cargos a quienes en un periodo de cuatro meses utilicen el móvil más en el extranjero que en el país en el que se contrató la tarifa. Y en la Feria Internacional de Videojuegos y Consolas E3 que se desarrolló en Los Ángeles Sony sorprendió a sus seguidores con los avances presentados para sus juegos de realidad virtual PlayStation. Se trata solo de entretenimiento pero para los gigantes de los videojuegos es un tema muy serio. Sony dedicó gran parte de su tiempo estelar en el marco de la Feria E3 a la presentación de una nueva y potente consola a través de su presidente de entretenimiento interactivo, Sean Layden. A través de nuestras alianzas estratégicas, PlayStation es el hogar de todas las mejores y más grandes franquicias del mundo. Nunca ha habido un mejor momento para ser un jugador. Sony mostró una nueva adición a la popular franquicia Call of Duty llamada Call of Duty Segunda Guerra Mundial. Esta nueva entrada de la editorial de juegos Activision retrocede en el tiempo después de la entrega de ciencia ficción del año pasado Infinite Warfare. Los jugadores encarnan a un soldado quien es parte de la primera división de infantería que aterriza en Normandía el día D. La audiencia de Sony también recibió un avance de ocho minutos de su nuevo juego de Spider-Man que se lanzaría el próximo año. El nuevo título Web Slinging fue creado por Insomniac Games y es exclusivo para Sony PlayStation. Henry Llanos, Voz de América. Vamos a una pausa y ya volvemos con más curiosidades. La música es tanto sobre matemáticas como sobre sonido. También se trata de la imaginación y el aprendizaje pero hasta ahora estaba fuera del alcance de algunos estudiantes discapacitados o con problemas físicos. Un equipo de inventores polacos crea un instrumento que casi todas las personas pueden tocar. Este es el Musicon y convierte a cualquier persona en un compositor con solo tocar un botón. La cuestión clave de Musicon es su sencillez. Tenemos los botones que lanzan mecanismos después de presionar. Los mecanismos son completamente móviles. Podemos cambiarlos y un niño puede controlar todo lo que está sucediendo aquí. Podemos diseñar diferentes complementos e incluirlos en el kit. Algunos psicólogos como Joana Burguel se han apoyado en la música como herramienta de terapia para niños autistas. Ejemplo de ello son estos niños con síndrome de Asperger. Los niños tienen posibilidades casi ilimitadas de experimentar con los sonidos, traducir su imaginación al instrumento o actuar con el instrumento. Es muy importante que no haya posibilidad de fracaso, que puedan experimentar libremente, a su manera. Aquí lo más importante es lo que quiero hacer con el Musicon y no lo que las reglas o las normas me impongan. Sus creadores son muy conscientes de su potencial como herramienta de aprendizaje y no solo como un instrumento para hacer música. Trabajamos en el Musicon constantemente con diferentes terapeutas especialistas, expertos en diferentes campos. Es muy interesante que vemos surgir un método Musicon, que es un sistema completo de cómo educar a los niños con la ayuda de la música. La compañía actualmente está recaudando dinero para hacer que el Musicon entre en plena producción, alcanzando así sus máximas tonalidades. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Las personas que sobreviven un derrame cerebral a menudo luchan con una serie de consecuencias devastadoras. Entonces, una mano artificial ha sido desarrollada para ayudar a los supervivientes a experimentar sensaciones como frío o calor y distinguir entre diferentes materiales como el vidrio o el cartón. Un guante puede ser una herramienta importante en la rehabilitación de los pacientes con ictus apoplejico. Es una aplicación de la tecnología táctil que utiliza la estimulación mecánica o eléctrica para proporcionar una sensación de calor o frío, suave o áspero al cerebro. Morgan Innovation, una empresa de tecnología británica, desarrolló el dispositivo en colaboración con investigadores de la Universidad de Southampton. El usuario lo ve en la pantalla y sabe lo que está recogiendo y luego su cerebro se entrena de nuevo para sentir, por lo que sienten de una manera diferente para esa nueva sensación que están sintiendo. Están reentrenando sus caminos neurales. Laura Poulter es una trabajadora de salud que asiste a pacientes en recuperación. En todas las almohadillas de los dedos, ella estaría presionando y podría sentir el frío o el calor y luego tienes que sentir el vidrio, a pesar de que no estaban tocando el vidrio y luego se puede sentir el cartón. Si usted utilizó su dedo índice, podría sentir el cartón. Es muy extraño, pero puede imaginar que va a ser muy bueno. Los investigadores creen que los dispositivos táctiles son cada vez más importantes porque los pacientes con ictus no siempre pueden obtener la fisioterapia que necesitan. Henry Llanos, Voz de América. Esta nota que sigue puede provocar opiniones encontradas, porque cuando se trata de problemas de peso en la infancia, Estados Unidos encabeza la lista. El 13% de los niños estadounidenses ahora se clasifican como obesos. Para combatir el problema, la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, está tomando lo que algunos consideran una medida drástica. En una votación de 7 a 1, el Consejo Municipal de Seattle aprobó una medida que impondría un impuesto de 1,75 centavos por onza sobre todo tipo de bebida azucarada. Coca-Cola y Pepsi, bebidas deportivas, bebidas energéticas, casi todo menos los refrescos dietéticos. Los dueños de negocios dicen que el impuesto es demasiado. Impuesto tras impuesto va a partirnos por la mitad. Las pequeñas empresas no van a sobrevivir. Pero los defensores dicen que claramente hay un problema. Y las noticias de esta semana de que un tercio del mundo tiene sobrepeso y de que el 13% de los niños estadounidenses son obesos justifica el impuesto. Los funcionarios de salud pública documentan para nosotros que estas bebidas matan, por lo que grabar para tratar de reducir el consumo es un sólido movimiento de política pública. Algunos médicos, como la doctora Molly Groh, dicen que el impuesto no es suficiente. Las bebidas azucaradas son un producto negativo para los niños. Queremos que los niños no consuman estas bebidas en lo absoluto. Parte del dinero recaudado por el impuesto se utilizará para ayudar a mejorar el acceso a alimentos saludables para niños, en un esfuerzo por reducir a lo que los funcionarios de salud pública están llamando una pandemia mundial de obesidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. En la interminable batalla contra el cáncer, los científicos refinan incesantemente sus herramientas y desarrollan nuevos métodos. Algunos de los avances más importantes se han logrado en el tratamiento del cáncer de mama, lo que ha elevado la tasa de supervivencia de 5 años ahora en el 90%. Los médicos dicen que hay dos factores principales cruciales para salvar la vida de un paciente con cáncer de mama, descubrimiento temprano y la orientación precisa. Actualmente, los cirujanos confían en el examen táctil y visual, seguido por una biopsia para confirmar la presencia del cáncer. Pero ahora nuevas herramientas pueden ser capaces de descubrir tumores cuando son de tamaño microscópico. Investigadores como Cristobal Saunders, de la Universidad de Australia Occidental, están desarrollando una sonda manual de imágenes que puede distinguir claramente los fragmentos de tumor en un espécimen de laboratorio. Este es un dispositivo que puede buscar cantidades microscópicas de cáncer. Nunca hemos podido hacerlo en tiempo real, por lo que es un avance realmente emocionante. El dispositivo todavía está en su fase de prototipo, pero los investigadores dicen que los ensayos clínicos pueden comenzar en aproximadamente dos años. Norman Smith, presidente de Vision RT, dice que un nuevo dispositivo de radioterapia llamado Align RT asegura la exactitud del rayo de radiación incluso si el paciente cambia de posición. Con Align RT somos capaces de rastrear al paciente en tiempo real en los seis grados de libertad y asegurarnos de que la respiración sea reproducible y estable durante todo el tratamiento y así podremos evitar completamente el corazón. Henry Llanos, Voz de América. Llegamos al final de este programa, pero nos vemos en un próximo Curiosidades. Llegamos al final de este programa, pero nos vemos en un próximo Curiosidades.